Hola, 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 bienvenidos, vénganse, les quiero dar un recorrido por mi hogar, lo voy a hacer con mucho cariño y se van a enterar de cosas que nunca han sabido. Cuidado aquí con los escalones, estamos. Como pueden ver, esta es mi terraza favorita. Hola, aquí me siento a estudiar en la compañía de Lala y Bruno, perdón, de Bruno y Lala, la cara que me puso Bruno cuando me la dijeron. Vean nada más, este es uno de mis lugares favoritos, a mí me gusta llamarlo el Rincón de La Habana, porque lo que hago es los fines de semana o en algún momento de celebración, me vengo aquí a degustar de los mejores puros del mundo. Pasen, 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 pasen. Aquí estamos calentando 7, 10 minutos en la bicicleta estática con el chaleco de compresión. Después de esos 10 minutos ya estamos listos para entrenar, unos 30 a 40 minutos de repente continuamos con el día. A mí me gusta mucho hacer cariño viendo los videos de nuestros recorridos, ven para que lo vean por favor, de nuestros recorridos en motocicleta, porque verdaderamente hemos ido a lugares mágicos, lugares tan mágicos como este donde estamos ahorita en Vía de Leyva. Mira nada más, es inspiración pura por donde quiera que te voltees a ver. Un beso bien grande mi gente, un beso totote, como a mí. Mándale un beso mi gente, allá. Gracias. 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 Gracias.